... Entran a salir un montón de personas y gente a la que le debes mucho dinero. Has perdido juicios con mucha gente por no haberles pagado, como tus ex músicos. Carlos Gallego, tu prima... Dejas hablar primero. Marcos Román dice que le debes dinero. Me comuniqué con el dueño de la casa que alquilás en la calle Paro y Cien. Dice que, bueno, le cuesta mucho cobrar el alquilar. Yo tengo una buena relación con el señor de la casa de Paro y Cien. Bueno, sin embargo, el señor se comunicó con mucha gente para decirle que vos no le pagaste. Yo no sabía todo esto y me parece que no es un tema para debatir en un programa. Lo lamento, me tengo que levantar. Me parece que no tenés que levantarte porque tenés que defenderte. No, no tengo que defenderme de acusaciones que no son. No, no tengo que defenderme de acusaciones que no son. Venís de un programa light en el que no te preguntaron absolutamente nada. Y me parece que tengo todo el derecho, Daniela, a preguntarte ya que des la cara. El que no da la cara es el que no tiene la razón.